Bueno, dentro de la cadena de trabajo vemos nuestro lavabo, también tengo otros dispensadores para almacenar otros artilugios, pues desde las batas desechables, cajas de agujas para luego subirlas a la sala de esterilización y esterilizarlas, aquí las clasifico, las ordeno, las guardo en unas cajas y luego me subo la cantidad que necesito para la semana o para los 15 días, me subo ciertas agujas y voy preparándolas y las esterilizo. En esta otra zona dispongo de la papelera y bueno, de lo que es la cubeta cada vez que termino de realizar un trabajo que ha intervenido instrumental, lo sumerjo nada más terminar de recoger la mesa de trabajo o terminar de atender al cliente, lo sumerjo en esa cubeta que tiene agente desinfectante, tiene el mismo porcentaje que contiene las bañeras de ultrasonidos, de porcentaje de líquido de agua y líquido de desinfectante de instrumentos y lo dispongo en esta zona, en una zona relativamente baja, también señalada con pegatinas de biopeligroso, de biopeligroso, pues bueno, siempre van a estar alertas los clientes si ven una señal de advertencia y así el igual la papelera y relativamente la zona que coloco el instrumental. Casi ningún cliente se acerca a la zona, pero bueno, también es preferiblemente y aconsejable señalarlo. Esta es la cubeta donde sumerjo el instrumental que luego con ello lo transporto a la sala de esterilización y allí pues hago la descontaminación, la limpieza y la esterilización si lo quiero volver a utilizar. Para ello lo dispongo en las cajas que habíamos mencionado anteriormente y bueno, esta es una de las zonas que, otra de las zonas dentro de la cabina de trabajo, aparte de la zona donde dispongo los guantes y los desinfectantes, es otra zona que no sirve de almacenaje, en la zona del lavabo y bueno, la zona relativamente contaminada de la papelera y la zona de la esterilización contaminada.